Cecilia Bolocco devastada por lo que sucedió con su hijo Máximo Bolocco. No lo veía venir. Cecilia Bolocco quedó paralizada por lo que sucedió con su hijo Máximo Bolocco. El joven hizo su debut en televisión hace semanas como participante del programa Top Chef VIP de Chilevisión, donde puso a prueba sus dotes culinarios. En el ciclo culinario encabezado por Cristian Riquelme, el primogénito de Cecilia Bolocco tuvo aciertos y desaciertos. Sin embargo, su paso por Top Chef VIP de Chilevisión llegó a su final la noche del martes, tras haber perdido la prueba de eliminación. Máximo Bolocco quedó en la línea de eliminación junto a Zapallito, pero los jueces decidieron que él no podía seguir avanzando en la competencia tras presentar una fallida carne mongoliana y un arroz que no cumplía con la consigna, que era comida china. Sentida despedida Tras conocer la decisión, el hijo de Cecilia Bolocco agradeció a la producción por darle esta oportunidad. Quería agradecerles a todo el equipo, a la cocina, a ustedes, a Cristian de verdad, por el amor, el cariño y la simpatía, la ayuda, señaló Máximo Bolocco. En esa línea, el joven remarcó, fue una experiencia increíble, aprendí un montón en cuatro semanas, me voy muy feliz, con mucho aprendizaje, de verdad muchas gracias. Me voy agradecido. La chef Fernanda Fuentes aplaudió la buena crianza que ha hecho la animadora Cecilia Bolocco con Máximo. Quiero destacar lo respetuoso que eres con todas las personas que están en el canal. Cocinas muy bien, solo creo que te pusiste nervioso, finalizó. Gracias. 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 Gracias.